Bienvenidos a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador Iván Rodney Chávez Luna. En la gerencia estratégica vamos entonces a comprender cómo los líderes de organización mediante una visión compartida puede llevar a cabo los objetivos planteados o establecidos por dicha organización. Para ello entonces debe tener en cuenta una serie de herramientas de que son utilizadas en las estrategias establecidas para poder cumplir con los objetivos establecidos y así garantizar entonces que todo se lleve de forma eficiente y la empresa entonces obtenga los resultados económicos es decir la rentabilidad necesaria para que el funcionamiento de la misma continúe y así mantener su presencia dentro del mercado. Por ello entonces el líder o el gerente estratega formula una serie de objetivos o metas a cumplir las cuales ejecuta la ejecuta a través de una serie de estrategias o acciones llevadas a cabo en cada uno de los procesos de la producción o del servicio que se realiza en la empresa y lo mismo se deben evaluar durante todo el proceso. Es decir, desde el inicio de la planificación de toda la de toda la operatividad de la empresa se debe empezar a evaluar cada una de las actividades realizadas. Esa evaluación es la que me permite poder establecer si los objetivos se están cumpliendo según lo establecido o si hay que generar un cambio en el mismo y así poder solventar todos los problemas y garantizar el cumplimiento de los de las metas que tiene propuesta la empresa. Si se presenta alguna duda o algún inconveniente durante el desarrollo de las actividades tienen en cuenta los medios de contacto ya sea vía whatsapp el número telefónico o por correo electrónico y con gusto atiendo todas las inquietudes que se presenten en la asignatura. Una vez más, bienvenidos y éxito en esta meta propuesta.